Música Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos nuestros amables cibernautas que observan el canal de OZ Producciones en cualquier parte del mundo Ya tenemos muchos artistas por supuesto en nuestro canal y que bueno saludar en el marco del gran festival de la calle 96.9 FM en la ciudad de Bogotá La emisora de la música popular, la manda más al Charrito Negro, una auténtica figura, por supuesto gran respaldo de nuestra música popular Charrito, un cordial saludo y hace rato no nos saludamos Si hombre, que alegría, estoy contento de estar aquí precisamente cantándole a la calle, a ese montón de público que nos acompaña hoy tan bonito Estoy feliz de verdad para un público que vale mucho y aquí en Bogotá, hoy en este parque Simón Bolívar ¿Hace cuánto no venía a presentarse en un magno evento como este aquí en el parque Simón Bolívar de Bogotá? Lleva tiempo, llevo tiempito porque mantengo mucho en el viejo Calda, Risaralda, Alquendío, Antioquia Acabo de llegar de Estados Unidos precisamente, estuve en Europa un mes y ahí estamos Pero hoy muy contento, no podía faltar Qué bueno, ¿ya cuántos trabajos musicales, Charrito? 27 trabajos Ave María, ¿desde qué año para acá? Eso arrancó en el 90, en el 90 salió el primer No Play ¿Con el guerrillero o Somos Tierra? El guerrillero Ah, qué bueno, y me acuerdo de Somos Tierra, esa canción es de Argemiro, ¿no? Argemiro Jaramillo, tremendo artista Prácticamente usted catapultó a Argemiro, hay que decirlo Sí, claro, esa es una de las enseñas de él, aparte de todo lo que compone tan bonito Claro que sí, ¿qué otras canciones le ha grabado a Argemiro? Son muchas, le he grabado como tres, bueno que llamaba algo lo que tengo Pero la más grande ha sido Somos Tierra, ¿no? Perfecto, la primera colaboración a dúo, ¿con quién la hizo? Porque hoy se va a presentar Arelis Henao, con quien hizo también un dúo espectacular Sé con Arelis, Dora Livia, Johnny Rivera, Nelson Gómez, Álvaro Ríos en Europa, con Bachata He grabado con orquestas como La Sonora Dinamita, Matecaña He grabado con otras orquestas, con la orquesta de Pastor López Bueno, con un poco de gente Excelente, de esos 27 trabajos musicales, ¿cuántos éxitos tiene ya rodando por toda la emisora del país? Yo iría a Cantarina para unos 30 éxitos, pues, que la gente los cante ¿Y reconocimientos, medallas, pergaminos que le hayan dado? Discos de oro, yo recibí discos de oro, recibí de plata y de oro Recibí de oro dos, de plata, de platino no, no mucho, tengo una manada de trofeos, de un poco, de todo ¿Dónde está viviendo actualmente, Charrito? Departamento del Quindío Ah, qué bueno, una tierra donde se respira aire puro, ¿no? Marías, Departamento del Quindío, muy lindo, yo lo recomiendo Muy cerca ahí a Ceylan Ceylan Valle, sí, muy contento de estar allá, la gente es muy linda, hay mucho bogotano allá Excelente, presentaciones en el extranjero para los próximos días, meses, ya de lo que finaliza el año En octubre, voy para la Florida, Estados Unidos Hace que, hace dos meses, estuve en Nueva York, estado de Nueva York, Boston, Washington Y el estado de Nueva York, estuve un mes en Europa Perfecto, qué bueno En los últimos diez años, ¿cuáles considera que han sido las tres canciones que más han pegado? Apunte Trago, Si no es Contigo Y después de ahí, pues está mucho, como te vas a arrepentir, ¿no? Que de ahí, lancé Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís Apunte Trago, todo eso Y cómo olvidar en el 2003, aquella canción tan espectacular que todo el mundo la cantaba a grito herido Loco por tu amor Ave María, loco por tu amor, que es un error, pero te vas a arrepentir, cuestión olvidada No hay mal que ore cien años, un poco de canción Charrito, quiero agradecerle por aquella canción que quizás no fue éxito Pero la que llevamos muy dentro del corazón y que usted la sintió Y quizás hasta una lágrima derramó cuando la grabó, El Señor de los Milagros Ave María, es el padre mío ¿Cierto? Sí, cuando nací a mis hijos yo los he llevado allá Y es el patrono mío, tú vas a la finca mía y lo encuentras grandote Tú vas en la casa en el Quendío y te levantas y lo encuentras grande Bendito Dios Sí, señor, y le dice Legario el Milagros ¿Cómo dice esa canción un pedacito? Vengo a tu altar muy devoto Vengo, señor, a pedirte Alza tu mano No lo recuerdo porque yo hace tiempo lo grabé Pero muy bonito Charrito, no lo olvides jamás Y aprendasela del todo para que la cante al unísono en cualquier parte del mundo Yo creo que en el extranjero pone a llorar a cualquiera Claro, estamos pidiendo por nuestro país Yo la canté en buga Sí Ante El Señor de los Milagros Charrito, pues muchas gracias por estar en el canal de OZ Producciones Qué gusto volverlo a saludar La última vez nos vimos aquí En el Parque Simón Bolívar En un evento de una emisora que ya desapareció De la cadena radial Caracol Radio Recuerdos Que se presentó con Darío Gómez Sí Un éxito muy grande, claro Y con el desaparecido José Miguel Clás Miguel Clás Un poco de artista No, aquí ha sido muy lindo Y los medios Dios los bendiga Con mucho gusto Un abrazo entonces Y salúdenme por favor A los cibernautas del canal de OZ Producciones Cómo no Canal De OZ Producciones OZ Producciones Mi abrazo y mi cariño Estamos listos, preparados Para salir a la tarima Es el charrito negro Quien ha estado con nosotros Natural del Valle del Cauca Colombiano Que viene con toda la música popular Aquí en el Gran Festival de la Calle 96.9 Con la cámara de Fercho Ruta Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Gracias!